Estaba con sorpresa que le tenemos a una persona especial que le incumplió, pero se acabó de enterar conmigo ahí arriba, porque no creo cuando le llame a la torre. Arranco y digo, aquí estoy yo, eso es Paico, yo. No, pues esto es que tienen una sorpresita ahí. Así que, no veo como que se estaba equivando, pero le dejo el micrófono aquí a ustedes. Carlos Maldonado, la carrera de Juanico. Y dice así, a Carlos Maldonado, señor Paico, uno de los precursores de aceleración de los camiones, igualito al de nuestro país. Camineros militares del pueblo, operador y amigo de todos, Paico, gracias por poder atar y por ser pieza fundamental para que todos hoy podamos disfrutar de la aceleración en pesado. Que el señor te lo bendiga. Gracias. Aquí, Pico. Este es el de los fundadores de nosotros. Huiste, por lo tanto me motivaste a mí de verdad con mi audiencia. y lucho de aquí porque tú sabes que viajamos hicimos un montón de cosas no voy a decirles detalles pero bueno de verdad gracias por todo bienvenido ahí tenemos a Juvito llorando Juvito que no está llamando pero gracias por todo si quieres una foto aquí para la historia para poner la página aquí del hombre de verdad que estamos en la página que estamos en la página está bien buena yo voy atrás porque yo creo lo más grande más bajito será yo digo el maquillaje es la cosa ¡Aire, aire, aire! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!